Colegas, Wilder y a Fernando por la información de esta hora de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho, estamos ya en la última hora del programa. Saben ustedes que vamos de 6 a 10 en este horario ampliado, donde estamos la verdad bastante contentos, porque básicamente su compañía es realmente muy importante para nosotros, y además su participación a través de las redes también para nosotros es fundamental. Hace, digamos, en varias oportunidades habíamos hablado sobre lo que pasa en Estados Unidos. El otro día veíamos esta imagen que fue no solo, digamos, difundida a través de los medios audiovisuales, sino todos los periódicos sacaban una fotografía que daba cuenta de un hecho que parecía hace algunos tiempos impensable, y es que, digamos, el fundador de Facebook estaba sometido al escrutinio del Congreso norteamericano a propósito de lo que se constituyó en uno de los escándalos más grandes que se ha producido en torno, no solo a la utilización de las redes sociales a las que cada vez más personas en el mundo están, por cierto, vinculadas, sino al hecho concreto de que al vincularse a veces por consideraciones más personales, familiares, amicales, o de inclusive laborales, uno entiende y viene y da y produce y promueve información, no solo de lo que hace, sino de términos personales también, sobre, digamos, su propio desarrollo. Y resulta que esta información ha terminado, en el caso de Estados Unidos, en manos de una gran empresa que a su vez utilizó esa información sobre por lo menos 87 millones de personas para generar estrategias muy concretas de campaña electoral para luego favorecer o determinar o plantear un desenlace a esta historia que terminó con la elección de Donald Trump. Entonces se ha abierto toda una discusión en torno a qué tan seguros estamos los usuarios de estas redes sobre, en tanto, ponemos mucha información personal en las mismas, y si esta se puede estar ya utilizando para otros fines que no sean lo que inicialmente nosotros pensamos son los fundamentales y centrales. Y para eso hemos invitado esta mañana a Miguel Morachimo, él es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización que tiene una combinación bien interesante porque trabaja mucho el tema de democracia, derechos humanos, y también de tecnología, de acceso a la tecnología, y, digamos, tiene una plataforma y tiene una página muy interesante donde no sólo producen una serie de informaciones, entrevistas, artículos de opinión sobre estos temas, sino también hacen y promueven algunas iniciativas, inclusive, ante el Parlamento, otras instancias, para que se le pueda dar debida cobertura y dar el suficiente resguardo al uso de Internet y las redes, que es tan fundamental también para el ejercicio de la libre expresión. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por haber venido con nosotros a conversar esta mañana. La verdad, estamos muy complacidos de que hayas podido visitarnos esta mañana. Yo quisiera, digamos, que podamos conversar sobre lo que ha pasado con Facebook y Mark Zuck, que el otro día en el Congreso ha sido una imagen que se difundía a nivel internacional, y con ese pretexto entrar un poquito a revisar sobre las redes, digamos, los controles sobre las redes, todas las medidas que se están impulsando en distintos países para controlar el manejo de las redes, y qué tan seguros podemos estar quienes muy asiduamente las utilizamos para distintos fines que he tratado de resumir al comienzo. Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa ha pasado en Estados Unidos? ¿Por qué, digamos, el fundador de Facebook termina sometido, digamos, entre otros, a la discusión del Congreso de la República por filtración de información? Si se quiere ver de un punto de vista de seguimiento de noticias, desde que ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, han empezado realmente un año, un poco más, unas serie de meses que han sido críticos para Facebook. Finalmente, lo que ha hecho que Mark Zuckerberg la semana pasada vaya al Congreso norteamericano, han sido dos razones. La primera es una pregunta que todavía continúa abierta sobre hasta qué punto la inteligencia rusa utilizó las plataformas publicitarias de Facebook para dirigir noticias a la población estadounidense, para crear noticias falsas y para radicalizar el sentimiento popular. Eso es por un lado. Y por otro lado, la denuncia más reciente, que es esta revelación de que una firma de consultoría de análisis de opinión británica terminó, nadie sabe muy bien cómo, en sus servidores terminaron, tú lo has dicho bien, más de 80 millones de perfiles de usuarios de Facebook. Sí, esta es una empresa, digamos, que es una consultora, efectivamente británica, que se llama Cartwright Analytica, que es la que tuvo acceso a toda esta cantidad de información de 87 millones de usuarios y que se dice, permitió que hiciera una estrategia para poder fortalecer el voto de Trump en las elecciones. Entonces, la que compromete más los datos personales es la segunda arista de la investigación y es la que ha sido más comentada porque es la más reciente. Entonces, si quieres podemos hablar exactamente de qué pasó ahí. Comencemos exactamente, Miguel, si me lo permites, hablando, descifrando un poco, qué cosa es lo que sucedió y qué consecuencias prácticas tuvo y qué cosa es lo que va a pasar ahora que el propio Zuckerberg ha admitido que efectivamente los controles no fueron rigurosos y que van a mejorarlos. Lo primero que tenemos que entender es que Facebook es una empresa de publicidad. Al igual que una revista, un periódico, una revista, por ejemplo, que se dirige a gente que juega a fútbol, le puede vender publicidad a alguien que es interesado en pelotas o interesado en chimpunes. Facebook lo que busca es tener la mayor cantidad de información de sus usuarios. Dónde han nacido, dónde han estudiado, de quiénes son amigos, en qué lugares se han registrado visitas, a qué páginas sigue, qué intereses muestra, qué periódicos lee. Para de esa manera poder tener un perfil claro de sus usuarios y ofrecerles publicidad. De acuerdo, o sea, digamos, saber quién es el que está en la red y para venderle los productos que se acomodan a su perfil. Claro, entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende chimpunes, yo puedo decirle a Facebook, ¿sabes qué, Facebook? Ponme en los ojos de alguien que recientemente haya ido a un estadio o en los ojos de alguien que recientemente haya compartido una noticia de un periódico deportivo o alguien que suba muchas fotos jugando fútbol. Porque ahora Facebook puede ver nuestras fotos, o sea, puede predecir lo que hay en las fotos. Entonces, es consustancial al negocio de Facebook tener toda esa información sobre nosotros. De acuerdo. Eso es por un lado. Por otro lado, no solo Facebook puede explotar esta información, sino también sus socios. Y una forma de explotar esta información es a través de las aplicaciones y servicios que se conectan con Facebook. Entonces, cuando tú te creas una cuenta en algún sitio, a veces en lugar de crearte un usuario y una contraseña, te dicen, ¿no quieres entrar con tu cuenta de Facebook? O sea, te vinculan tu actividad en otras redes o en otras aplicaciones a tu cuenta de Facebook para que también tengan toda la información que estás vertiendo a esa aplicación. Y cuando le das a autorizar, te vas a una pantallita que te dice, esta aplicación va a poder acceder a tu nombre, a tu fecha de nacimiento. Y hay varias cosas debajo. Y todas esas cosas debajo son cosas que nosotros les hemos dado. Y que te perfilan, digamos, de cara al negocio de Facebook como un potencial usuario o, digamos, alguien que va a requerir un servicio que tú le puedes ofrecer después. Entonces, lo que pasó es que durante más o menos siete años, esto ya no es la realidad en Facebook, pero fue la realidad en el 2007 y 2014, cuando tú creabas una de esas aplicaciones que podía ser un juego tipo Crazy Combi o para criar tu granja de animales, etcétera, tenías que dar este tipo de autorizaciones. Entonces, la gente se las daba y ignoraban que esas empresas realmente su negocio no era darte un juego de granjas de animales o de salón de peluquería, sino era copiar todos tus datos personales para hacer una base de datos que luego puedan vender como parte de inteligencia comercial o financiera. De acuerdo. Entonces, lo que pasó fue... Es como, digamos, en su momento, Miguel, si me permites, antes de que el uso de las redes o internet se hiciera lo extensivo que es ahora, ¿te acuerdas que, digamos, determinadas empresas tenían todos los teléfonos? Porque antes lo que te pedían era un teléfono. Y tú te ibas a determinados lugares en el centro y te vendían series con teléfonos de gente y tú le mandabas mensajes o llamabas, llamabas para ofrecer un producto. Es eso. Y que eran teléfonos que probablemente recolectaban en encuestas de opinión, en sorteos, etcétera. Exactamente. Para otros fines, pero lo usaban al final para ellos. Es la misma mecánica que hoy se usa, ¿no? Hoy te dicen, te voy a dar este jueguito para jugar solitario, pero a cambio dame autorización para mirar tus datos. Entonces, alguien creó una aplicación hace varios años que determinaba cuál era tu tipo de personalidad según la actividad que habías tenido en Facebook. Entonces, obviamente, para saber si eres una persona alegre, triste, etcétera, te decías, déjame ver todo lo que está en tu perfil. Entonces, tú le dabas autorización para ver todo lo que está en tu perfil. Y Facebook, por alguna razón, en esa época, cuando tú dabas ese tipo de autorización, por ejemplo, yo daba autorización para ver lo que hay en mi perfil, no solamente permitía ver lo que está en mi perfil, sino también lo que está en el perfil de mis amigos. Entonces, tú podías nunca haber jugado a esta aplicación. Y yo, al darle autorización a la aplicación, le permitía la aplicación ver tu perfil también. Y ingresó a los datos de tus amigos. Entonces, de esa manera, esta aplicación para determinar la personalidad se hizo con estos millones de datos. Y hasta ahí estaba todo bien. De hecho, era lo que Facebook permitía. O sea, hasta ahí, digamos, era parte de lo que habitualmente Facebook estaba hacía. ¿En qué momento se trasladan a un escenario de lo que ya no estaba permitido? Y nosotros, como usuarios, al usar la plataforma, realmente autorizamos que la empresa... Exactamente. Ahí están mis datos, tú usalas como te parece. Esta empresa, por alguna razón, le vendió esta base de datos a Cambridge Analytica, que es la consultora británica polémica, ¿no? Sí. Y eso se supo recién muchos años después. Y Facebook se dio cuenta, antes de que... Hace más de un año, Facebook sabía que Cambridge Analytica había adquirido ilegalmente esta base de datos. En contra de los términos y condiciones del desarrollador. Y le dijo... Lo único que dijo es... Le mandó un mail pidiéndole que por favor la borre. Y Cambridge Analytica le dijo que... Y está bien, la voy a borrar. Y obviamente nunca lo borró. Y lo que se ha sabido hace un mes, un poco más, por lo del periodismo británico, es que nunca lo borró. Entonces hoy, la pregunta que convocaba a Mark Zuckerberg en el Congreso es, señor Zuckerberg, ¿cómo hemos llegado a este punto en el cual hay millones de datos de usuarios que han sido extraídos de su plataforma y que hoy están dando vueltas por todos lados? Solo para que veas el nivel de la anécdota, Facebook tiene una página en la que tú puedes entrar y ver si tus datos han sido comprometidos como parte de ese filtrado de datos. Y los datos de Mark Zuckerberg también habían sido comprometidos. Imagínate. O sea, digamos, que da cuenta de la poca seguridad que tiene la información que nosotros le hemos dado voluntariamente a Facebook. Pero entonces fue un problema de que alguien se metió a Facebook y sacó esa información o es que, digamos, Facebook se lo pasó a esta... Es más que el caso de... es un agente que tenía acceso legítimo a la información que actuando fuera de sus funciones y de su rol autorizado le proveyó acceso a un tercero. De acuerdo. ¿Y qué se hizo con esa información de cara a lo que pasó? Lo que se sabe es que esta información fue usada como una gran base de datos para entender ciertas correlaciones. Por ejemplo, se entendió que la gente del sur de Estados Unidos, de cierta demográfica, al mismo tiempo que prefería votar republicano, también le gustaban ciertos artistas de hip-hop o tendían a ir a cierto tipo de marchas o le interesaba cierto tipo de noticias. Entonces eso, el servicio que ofrecía esta consultora era entender esas correlaciones y darte a ti como actor político, darte la estrategia de medios... De cómo vincularte con ese sector para ganar votos. Exacto. Si le gusta la música hip-hop de determinados artistas, hacer algo de pronto con esos artistas en esa zona para que puedan, por ejemplo, dar cuenta de discursos que tú querías que entren a ese sector. Entonces, la promesa de valor necesariamente es alta, ¿no? Sobre todo cuando operas con datos a esta escala. En tecnología, eso se llama Big Data. Es cuando tienes millones y millones de perfiles y de filas de datos que te permiten establecer correlaciones que hasta hace poco eran impensadas. Ahora, y entonces, ¿pero qué pasó ahí? Entonces ellos vendieron estrategias para llegar a esos sectores y se lo vendieron que a la campaña de Donald Trump. Entre otros clientes. A otros clientes también. En México también han vendido. Claro, en México también. De hecho, una cosa curiosa que ha sido poco reportada es que uno de los medios británicos se disfrazó de un cliente de Cambridge Analytica y le grabó un video secreto donde Cambridge Analytica le hacía toda la oferta de servicios. Y les mostraba un video de todos los países donde Cambridge Analytica había operado y estaba sombreado Perú en ese mapa mundi. ¿Ah, sí? Y dime, ¿y con la misma modalidad? Es decir, utilizando información que venía del Facebook para perfilar a determinados sectores y después participar en la política. No se sabe. Pero podría ser esa la metodología. Y eso es, digamos, la parte más interesante, más allá de por qué preocuparnos por los datos de Mark Zuckerberg. Es que esta puerta que fue explotada por Cambridge Analytica ha estado abierta durante siete años y ha podido ser explotada al menos por miles de aplicaciones de todo el mundo, en todos lados, que nosotros al consentir que vean a qué artistas famosos nos parecemos, que vean a qué pintura del Renacimiento nos parecemos. Porque eso es increíble, ¿no? Y tú dices a qué y te hacen un escaneo y entonces... Pero entonces ahí lo que ellos ganan es conocerte personalmente. Además, al margen de que te hagan la, digamos, la foto, el dibujo este, ¿no? Claro, no hay nada de malo en que te ofrezcan eso. Sí, claro. Lo interesante es que nosotros como usuarios tendríamos que abrir bien los ojos porque siempre hay una pantalla de autorización. Y en esa pantalla de autorización te dicen qué cosas estás aceptando compartir con esa empresa y qué cosas no. De acuerdo. Lo que hace que tú después nos puedas reclamar si es que has puesto sí a darle información y a pedir que ellos la puedan utilizar para los fines que ellos consideren adecuados, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y lo que se... otra cosa que se comentaba en el Congreso, no solamente era sobre la información que nosotros le hemos dado a Facebook, como Donde Nacido, como me llamo, sino también sobre la información que Facebook genera sobre nosotros que no le hemos dado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Facebook podría saber que somos católicos sin que se lo hayamos dicho. ¿Por qué? Porque digamos... Tenemos muchos amigos que han registrado su religión como católica porque hemos sido un colegio católico, porque hacemos check-ins en iglesias, porque no hemos trabajado en Semana Santa, y de la misma manera podrían saber qué preferencia política tenemos, podrían saber nuestra orientación de género, podrían saber un montón de cosas que simplemente las deducen mirando los datos, porque ven que hay 200 otras personas que comparten estos 9 factores contigo, y no este décimo, y dices, tú probablemente tengas este décimo. Claro, van como filtrando, ¿no es cierto?, esas variables, y al final te caracterizan de determinada manera, y te dicen, esta persona tiene tantos años, es católico, le gusta tal cosa, hace todo eso, ese deporte, y le gusta ir de compra sobre estas cosas. Y ahí es información que se vende, digamos, para quienes quieran, para una publicidad. No es ninguna novedad, es decir, para quien sea que ha pagado anuncios en Facebook, en Perú, o en cualquier lugar del mundo, en los últimos dos años, el nivel de granularidad y el nivel de detalle que Facebook te permite determinar para tú mostrar tu publicidad es ya escalofriante. Es mayor, ¿no? Cada vez hay más cosas que a uno le pregunta. Sí. Entonces, la pregunta también era esa, ¿no? ¿Qué pasa con la información que los usuarios no te han dado, pero que tú generas? ¿Y qué pasa con la información? Incluso ellos tienen información que los usuarios que no están en Facebook. O sea, tú podrías nunca haber tenido una cuenta en Facebook. Ahora, ¿y quién es dueño de esa información si esa tú no la autorizaste? Por ejemplo, si a mí me dicen, usted autoriza que podamos registrar tal información, y tú dices, sí, pones tu nombre, tu edad, a qué me dedico, qué me gusta, ya perfecto. Pero si ellos me perfilan en base a mis amigos, a lo que yo voy publicando, a lo que pude a mis amigos, esa información yo no la he autorizado. Ellos, digamos, la están deduciendo en base a una operación que están desarrollando que no es la que me dijeron que iban a hacer. Claro. ¿Es pasible, por ejemplo, de uno que se pueda quejar de eso? ¿Hay canales para hacerlo o no? Si habláramos en términos de una empresa peruana, sí, ¿no? Es decir, eso, una cosa es el consentimiento para el tratamiento de datos. Por ejemplo, yo te digo tu nombre, apellido, dame autorización para usarlos. Pero una vez que me das autorización para usarlos, yo puedo tratarlos. Lo que significa que yo puedo hacer todo tipo de cosas con ellos, que puede ser generar estas nuevas correlaciones. Eso no significa que tú no tengas derecho a eso sobre esos nuevos datos. Significa que simplemente no necesitas darme consentimiento para que yo los genere. ¿No? Entonces, pero claro, esos nuevos datos, tú sí tienes derecho. Si te hacen identificables, porque eso es el estándar. Un dato personal es tuyo siempre y cuando te identifique o te haga identificable. Ajá. Entonces, si te hacen identificables, tú tienes un derecho sobre ellos. En el caso, por ejemplo, trayéndolo al territorio peruano, un banco, una financiera, una clínica, que podría sospechar, por ejemplo, que tú tienes cierto tipo de enfermedad crónica. Tú podrías decirles que, por favor, corrijan ese dato en sus sistemas o dejen de contactarte porque no les has dado autorización o porque estás en contra de la forma en la que se usa. En el caso de Facebook es más difícil porque es una empresa que está domiciliada en el exterior. Ajá. Y ahí entramos a un conflicto que no está resuelto en el mundo, que es hasta qué punto podemos nosotros aplicarle la ley nacional, la ley peruana en este caso, a una empresa extranjera. Hay quien dice que sí, en tanto ellos están usando datos de peruanos. Ajá. Y están haciendo de una u otra manera negocio en Perú. ¿Pero en qué jurisdicción? Podría ser la peruana o podría ser la extranjera también. Y ahí ha habido algunos casos donde hay un reclamo muy concreto. Por ejemplo, a propósito de este caso de Cambridge Analytica, México, que tiene una ley de protección de datos personales muy parecida a la de Perú, está investigando activamente a Cambridge Analytica y a las empresas que hayan usado datos a través de estas plataformas de aplicaciones y a Facebook indirectamente. Y lo que puede significar que una denuncia a Cambridge Analytica y a Facebook, digamos, de manera colateral también, ¿no es cierto? Pero, para ponerte otro caso, en Perú, nuestra autoridad de protección de datos, que es una oficina del Ministerio de Justicia, ha seguido procedimientos contra Google en California y los ha logrado sancionar en sede peruana a esta empresa californiana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Por difundir datos de peruanos que no estaban autorizados. Digamos, si lo queremos poner así, los casos son los casos del famoso derecho al olvido, pero el subtexto es que el Ministerio de Justicia consideró que Google, que sea una empresa californiana, pero tratar datos de peruanos, está obligada a cumplir la ley de protección de datos personales peruanas. Sí. Ahora, esto, de repente, estoy conversando con Miguel Morachimo, el director ejecutivo de Hiperderecho, que, como lo vienen escuchando, conoce un montón de estas cosas y nos está permitiendo, o nos está entregando, dando algunos criterios que hay que tener en cuenta cuando uno se relaciona con estas redes. Pero quería preguntarte sobre este derecho al olvido. Esto es muy importante, porque eso significa que se publica una información sobre una persona que, por ejemplo, en el transcurso del tiempo da cuenta que termina siendo inexacta o que ya fue parte de una información del pasado, pero tú no quieres que se siga reproduciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que fue denunciada por algo, en determinado momento después se comprueba de que todo estuvo bien, se resolvió el asunto, y tú pides que eso ya no se siga difundiendo. Tu nombre no aparezca vinculado a un hecho que tú consideras ya debe dejarse de lado. ¿Este es un caso parecido a este, no? Es un caso parecido en tanto, ambos tratan de datos personales. De acuerdo. El derecho al olvido, lo que se le denomina derecho al olvido, es el intento de utilizar la ley de protección de datos personales, que es una ley que existe para relacionarte con bancos, con empresas de telefonía, y usarla contra nuevos tipos de empresas, como un buscador de internet, por ejemplo, o un periódico, o una revista, o un blog. Y aquí va una discusión más ya al tema de la libertad de expresión. Exacto, y eso es uno de los problemas que existe. Exactamente, hay un límite. Pero tú has identificado bien el patrón, el patrón es el mismo. Tienes una ley nacional y tienes una empresa extranjera que viene de alguna manera incumpliendo esta ley nacional. Nosotros como sociedad tenemos, en principio, de soberanía, podemos tener el derecho a tener leyes malas. Ajá, claro. Pero no, ¿hasta qué punto podemos imponérselas al mundo? ¿Hasta qué punto podemos ir y tocarles la puerta y decirles, sabes qué, ahora estás obligado a cumplir la ley peruana? ¿Y de qué manera es técnicamente posible para Facebook tener un Facebook para Perú, y un Facebook para el resto del mundo, o un Facebook para España, un Facebook para Inglaterra? Y eso es la puerta que abre esto, ¿no? Y lamentablemente las discusiones en el Congreso estadounidense, que venían con mucho ímpetu de cara a poder resolver este problema, lo que han terminado encontrando es que el problema es mucho más complejo de lo que aparecía, ¿no? Y al cabo de estas dos sesiones, existe en Washington esta sensación de que hay que hacer algo, pero no se sabe bien qué. En parte porque Facebook ha tomado proactivamente un montón de roles para prevenir este tipo de cosas en el futuro. Sí. Pero en parte también porque a Facebook le conviene, o sea, es consustancial el modelo de negocio de Facebook que ellos recolectan información. De acuerdo. Entonces no va a haber ningún escenario en el cual se comprometan a recolectar menos información. Exactamente. No, eso no puede comprometer, ese es su negocio. Le van a decir, quizás ya no la voy a compartir con tanta gente. Exactamente. ¿Y tú crees que eso va a pasar? Que esto que ha sucedido con esta información que se ha filtrado y que ha manejado esta empresa analítica y el reconocimiento del propio Zuckerberg ante el Congreso de que debieron tener más cuidado, ¿va a afectar a Facebook o no? ¿Tú crees que en general la gente, la verdad, siendo una cosa de dimensión internacional, le parece que no es tan relevante para el uso cotidiano que le da a esta red? Depende del público. Yo creo que hay un público que sí está considerándolo. O sea, el fundador de WhatsApp, por ejemplo, él está promoviendo que borran Facebook. Y WhatsApp es una empresa de Facebook. Sí, pues. Él trabaja para Facebook. Y yo creo que el problema principal para Facebook es ese, ¿no? Es cómo se está percibiendo su marca globalmente y hasta qué punto tú, por ejemplo, Facebook está a punto de lanzar uno de estos nuevos parlantitos que pones en tu casa y al cual le hablas y te responde. Sí. Entonces, ¿qué confianza puede tener la gente en comprar un producto así de una empresa? Sabes que no solo puedes escuchar tú, sino estar escuchando muchas otras personas. O de una empresa que simplemente puedes no haber sabido nada del caso, pero sabes que el tipo ha estado en el Congreso dos días enteros dando explicaciones sobre cómo usan tus datos. Entonces, hay un daño ahí, pero quizás para nosotros, los usuarios, los ciudadanos peruanos, la principal lección es entender que nuestros datos tienen un valor, ¿no? Y ese valor no es exactamente cero. Cada que nos piden el DNI, cada que nos ofrecen hacernos una nueva cuenta de fidelización y nos dicen, no, no se preocupen, es gratis, te vamos a dar una nueva tarjeta y con esto tienen descuentos. Eso es de lo cual nosotros podemos beneficiarnos. Pero también hay que preguntarnos qué pasa luego con esto. ¿Esta farmacia, de repente, sus dueños también tienen un banco? Bueno, que por lo general en nuestros países es así, ¿no es cierto? O una clínica, no sé. Entonces, claro, el que es dueño de la farmacia, es dueño de la clínica, es dueño de la clínica, es dueño del seguro, es dueño del seguro, es dueño de tal. Entonces, tú al dar la información al de la farmacia, estás dando a toda la cadena. Y por eso es que después te llaman, te escriben y te ofrecen los servicios. Lo mismo con las empresas de telefonía. Las empresas de telefonía no solamente saben a quiénes llamamos, saben a dónde vamos también. O sea, hay un escenario en el cual las empresas de telefonía podrían ofrecer esa base de datos a comerciantes diciendo, ¿sabes qué? Le vamos a mandar mensajes de texto solamente a la gente que visita Gamarra, porque nosotros sabemos quiénes visitan Gamarra. Realmente está en nuestra base de datos. Entonces, es entender que nuestros datos importan. Primero, como tú señalabas desde el inicio, entender que hay que conservarlos apropiadamente. No, darlos solamente en los casos en los que tengamos confianza en la otra parte. Y pedir explicaciones también, pedir más transparencia. Porque en definitiva, si bien es cierto, nuestras leyes están bien escritas. Nuestras leyes dicen que alguien al pedir tus datos tiene que decirte para qué los va a usar y con quiénes los va a compartir. Es la última parte de con quiénes los va a convertir y cómo es la parte más débil de todo el proceso y es de la que menos una experiencia existe. Sí, y ahora, pero también hay que dar cuenta de que en los últimos tiempos, no solo en las redes, sino en general para algunos trámites, te ponen la pregunta si tú deseas que esa información que está dando se comparta o no. Porque es obligatorio. Porque es obligatorio. Y en algunos casos, claro, es muy difícil controlar que eso suceda porque la información circula y tú no sabes quién se la ha pasado. Pero en algunos casos sí, por ejemplo, te pongo el ejemplo hace no mucho cuando matriculaba mi hija en el colegio, y si te ponen, quiere usted que la foto de su hija aparezca en tales documentos, tú pones no y sencillamente no lo sacan. Es un control más reducido. Más reducido. Lo que tenemos nosotros como usuarios es, si por ejemplo un día nos llega a nuestra casa una carta de un banco con el que nunca hemos establecido relación o el anuncio publicitario de una empresa a la que nunca le hemos prestado nuestros datos, nosotros podemos escribir una solicitud de acceso a datos personales, se llaman solicitudes ARCO, son gratuitas. Es el equivalente a llenar una hoja de reclamaciones para datos personales. ¿Y dónde lo ubicas? Todas las empresas deben tener en su página web o en su local un formato de solicitud ARCO. Y tú pones ahí, esta información me ha llegado, yo no he autorizado ni mi dirección ni mi... Se llama ARCO porque te permite hacer cuatro cosas. Acceso, rectificación, cancelación u oposición a la forma en la que se estén usando tus datos personales. Acceso puede ser, dime qué datos personales míos tienes ahí. Rectificación es, corrige esto, yo no soy esto, este no es mi dirección, esto no es mi teléfono, etc. Cancelaciones, por favor, borra tus datos personales, mis datos personales, tus datos de datos. Yo, pese a que pueda haberte dado el constituimiento o no, hoy en día ya no quiero que los digas usando, cancelalos. O posiciones, ten mi datos personales pero deja de usarlos para esto. De acuerdo. Ten mi datos personales pero deja de llamarme. Y eso requiere de, o tiene un procedimiento no solo para enviar sino para recibir una contestación, digamos, una respuesta. Lo bueno es que... Tiene que hacerse lo que tú pides. Activa un mecanismo legal al mandar esa solicitud. Ellos tienen un plazo que es de 15 días, me parece, para responder. Y si no responden en 15 días, tú puedes ir gratis a la Dirección General de Protección de Datos en el Ministerio de Justicia. Iniciar un procedimiento trilateral de tutela, que también es gratis, me parece, o te agarras una tasa. Sí. Esto, y pueden ser sancionados solamente por no haberte respondido la solicitud. Ah, mira, esto es bien importante, es que yo lo tenía claro y es bueno que podamos conocerlo, Miguel, ahora que nos comentas. Esto es como tú dices, el libro de reclamaciones, que es algo a la que sí los establecimientos le tienen miedo. Evitan que tú llegues al libro de reclamaciones porque eso tiene un procedimiento, ¿no? Lo que pasa, yo me fui a una farmacia y pedí un genérico y no tenía. Dije, trágame su cuaderno para reclamar y consiguieron no sé de dónde el medicamento genérico que yo necesitaba justamente para evitar que se amara el procedimiento. Solamente una última, tengo que irme ya a una pausa. Estoy conversando con Miguel Borachimo, él es director ejecutivo de Hiperderecho. Ustedes los pueden encontrar en internet, tienen mucha información valiosa y pueden contratarse con ellos también para algunos asuntos puntuales. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de cómo usar estas redes? Porque es verdad, yo a veces, yo le pido, le digo a unos amigos, familiares, porque hay esta tentación de publicar absolutamente todo lo que uno hace. Entonces, hay personas que no pueden vivir. O sea, ya sé, en este momento almorzando en tal lugar, en este momento saliendo al restaurante, en este momento manejando, etc. Entonces, claro, también estás dando, no solo, digamos, a Facebook una información que tú ya bien has contado, sino otra gente que pueda estar siguiendo tu perfil y decir, miren, tal hora y tal hora, él no está en su casa porque hace tales actividades y por lo tanto puede pasar algo, ¿no es cierto? O cuando uno se va de vacaciones. Claro, lo que habrá que hacer es publicar la foto cuando ha regresado de vacaciones, no cuando está de vacaciones porque si no se meten a tu casa. O sea, ¿cuál es, digamos, la recomendación más general, más cotidiana que habría que dar sobre esto ya desde este otro ángulo? Yo creo que hay que tratar la información personal con el mismo cuidado con el que tratamos otros aspectos de nuestra privacidad, como nuestras contraseñas, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono. No significa que tú no le puedas dar eso a otra persona, pero tienes que confiar en la persona en la que se lo estás dando, tienes que saber para qué se lo estás dando y tienes que saber que la persona que se lo estás dando no lo va a compartir con terceros. Claro. Lamentablemente no hay una sola gran receta. Es verdad, sí. Pero si ustedes, en la red social que ustedes utilicen, Facebook, Twitter, lo que sea, vayan a la parte de privacidad y ahí afortunadamente se ha simplificado mucho más el proceso. Hay una serie de preguntas que tú puedes ir llenando y ellos te van asesorando sobre cómo configurar mejor tu perfil de cara a terceros. De cara a la red social es un poco más difícil, pero de cara a terceros, que yo creo que en Perú es el caso más común, ¿no? La posibilidad de que un enemigo o alguien, una persona con malas intenciones pueda hacerte este rastreo virtual es lo más apropiado, ¿no? De acuerdo. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Encantado. La verdad, para explicarnos con tanta claridad todos estos temas y te vamos a invitar, de pronto hacemos algo un poco más sistemático para que puedas venir a hablar a tus oyentes sobre distintas aristas de este trabajo que ustedes hacen. Ha sido Miguel Morachimo, entonces, director ejecutivo de Hiperderechos que ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa. Me voy rápidamente al centro, a la sala de prensa de RBC Radio para que Wilder Orbegozo y Fernando Moreno puedan traernos la información.